Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar utilizando una herramienta definitiva para todos tus respaldos de tus dispositivos iOS. Esto te va a permitir estar transfiriendo todas tus fotos, tus videos, tus contactos, todos los archivos multimedia y lo que desees entre un dispositivo iPhone a otro iPhone o simplemente estar haciendo un respaldo para estarlo guardando en tu computador, en alguna nube o en algún disco externo. Ingresando este enlace que te voy a dejar en la descripción y presionando acá en el botón de descarga gratuita para Windows, lo vamos a tocar y esperamos a que baje el instalador. Una vez que ya lo tengamos con nosotros, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a ejecutar como administrador. Dentro de las opciones de instalación, vamos a poder estar cambiando acá la ruta, la carpeta donde se va a instalar el programa. Si es que quiero o no estar creando un acceso directo en el escritorio o añadiendo lo de ahí para que arranque el programa solo cuando se encienda Windows. Luego de haber leído y aceptado los términos y condiciones, presionamos en este botón, se habilita acá la opción para estarlo instalando, lo tocamos y esperamos a que toda esta barra de progreso allí finalice. Una vez que lo haga, aparece el botón para estar lanzando el programa, lo vamos a estar tocando y luego se va a abrir esta ventana en el navegador indicando que la instalación ha terminado de forma satisfactoria. Ahora vamos a minimizar el navegador y tal como puedes ver acá en la parte superior, ya ha reconocido el dispositivo que está conectado, nos muestra ahí su porcentaje de batería, la información respecto a su almacenamiento, la versión de iOS en la que se encuentra, incluso la versión de iTunes. Desde acá tú puedes estar administrando también todo lo referente a tus fotos, a tu música, a tus videos, las copias de seguridad, los archivos que tienes guardado e incluso tienes acceso directo de acá a la seguridad de tus datos, a tus contactos, a los podcasts, los libros, los ringtones, las aplicaciones, los mensajes de texto, los calendarios, los marcadores y también para hacer un formateo del dispositivo. Si te das cuenta es un todo en uno para tu equipo y ahora nos vamos a estar concentrando en esta función, en la de realizar los respaldos y la restauración de estos mismos. Vamos ahora a estar ingresando en este sector y en la parte superior ya nos muestra que este es el sector para estar realizando los respaldos y la otra pestaña para estar restaurando estos mismos respaldos. Acá nos muestra la carpeta, la ruta donde se va a estar guardando todo este respaldo. Si tú quieres cambiarlo puedes presionar en este botón y estar yendo a otro disco o una unidad externa. Acá yo acabo de crear esta carpeta, le doy ahí en seleccionar y si te das cuenta ese es el lugar donde lo va a guardar. Toda esta copia de seguridad incluso la puedes estar encriptando, estar colocándole allí una contraseña, contraseña que obviamente no puedes estar olvidando, pero si la quieres colocar ahí la confirmas y le das en OK y vas a tener encriptada tu copia de seguridad. Luego presionamos acá en el botón de Backup Now y nos dice que debemos estar conectando nuestro dispositivo al computador y que el tiempo que va a estar demorando en realizar este respaldo va a depender de todas las fotos, de todo lo que tenga en realidad tu dispositivo. Mientras más gigas tengas ocupados, más tiempo va a demorar y nos dice que tenemos que tener el dispositivo desbloqueado, es decir, estar ya en la pantalla de inicio donde se ven todas tus aplicaciones, haber colocado ahí la contraseña en la pantalla de bloqueo. Una vez que ya tengas todo esto claro, presionas acá en el botón de OK y vas a empezar a realizar todo el respaldo por ti. Nos dice en este momento que debemos procurar que el computador no se vaya a apagar y obviamente no debemos desconectar el dispositivo del computador. Una vez que concluya nos va a decir que el respaldo está terminado y te va a estar mostrando ahí todo lo que pesó. Luego simplemente presionamos allí en OK y luego tú puedes venir a explorar todo lo que es este respaldo para estarlo revisando. Y si venimos a la carpeta donde se realizó, ahí va a estar y ahí va a estar obviamente el documento donde muestra todo lo que se ha guardado de esta copia de seguridad. Ahora, obviamente si se ve de esta forma porque está encriptado para que solamente este programa lo pueda estar revisando, pero ahora tú puedes estar guardando todo lo que es esta copia de seguridad. Este respaldo tú lo puedes ahora estar comprimiendo, estarlo guardando en algún disco, en alguna nube o incluso estarlo enviando a otro dispositivo, a otro iPhone. Para aquello tú presionas acá arriba en restaurar todo lo que es este respaldo. Acá también aparece esta letra ahí que si tú la presionas te va a estar mostrando toda la información respecto a la copia de seguridad que acabas de realizar en tu computador. Y también aparece el icono acá del basurero para estarla eliminando si es que ya no la quieres más en tu computador. Estamos acá en cancelar. Ahora acá un punto muy importante nos dice que si hacemos una copia de seguridad en un iOS superior, es decir, en iOS 16, luego no la puedo estar ocupando en una versión que sea inferior como iOS 15. Eso mismo va a aplicar si es que lo hago en iOS 16.4, nos va a servir esa copia de seguridad en iOS 16.1. Acá yo puedo estar eligiendo si es que incluso quiero estar restaurando las aplicaciones y los datos de esta copia de seguridad. Así que si marcamos esa opción, luego simplemente presionamos allí en restaurar ahora y nos dice que para esto debemos estar desactivando la función de buscar mi iPhone en el dispositivo de destino. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que estar ingresando al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que estemos dentro, vamos a la parte superior donde aparece tu nombre de usuario y en este sector tienes que estar ingresando allí en la opción de encontrar. Y luego la primera opción de arriba donde dice en buscar mi iPhone, ahí tienes que estar entrando y ahora estando conectados al Wi-Fi o a los datos móviles, vamos a estar apagando la primera opción, la que dice buscar mi iPhone. Luego nos va a solicitar que ingresemos la contraseña de nuestro Apple ID y tocamos arriba a la derecha en el botón de desactivar. Luego nos va a aparecer este mensaje que nos dice que ya todo se ha desactivado y ahora podemos continuar en el computador con nuestro programa. Ahora presionamos con toda tranquilidad el botón de OK. Le damos otra vez en restaurar ahora y va a empezar a realizar todo el proceso. Acá vemos el dispositivo donde se está realizando. Ahora simplemente nos queda guardar. Recuerda que este tiempo va a depender de cuánto pesa tu copia de seguridad. Luego de unos momentos se va a cerrar automáticamente la ventana que veíamos recién respecto a la restauración. Y lo que va a ocurrir ahora en tu dispositivo es que va a aparecer el logo de Apple con esta barra de progreso y tenemos que esperar a que allí simplemente continúe. Y luego el dispositivo se va a encontrar allí en la pantalla de hola. Lo vamos a desbloquear y nos va a decir que la restauración ha sido finalizada. Luego presionamos ahí en continuar y completas toda la configuración inicial con tus datos personales. Va a llegar el momento en el cual tienes que colocar tu Apple ID. Una vez que hayas añadido la contraseña presionas arriba a la derecha en siguiente y luego va a empezar a actualizar toda la configuración de iCloud y seguimos esperando acá. Luego nos va a decir que nos da la bienvenida a nuestro iPhone. Deslizamos allí y ya podemos ingresar acá a la pantalla de inicio. Vemos que todo se está restaurando allí con total tranquilidad. Ya no hay nada de qué preocuparse. Y en la descripción de este video entonces te voy a estar dejando un enlace donde vas a tener más información respecto a esta herramienta que acabamos de revisar que sin duda te va a estar ayudando a estar administrando de una forma segura, rápida y sencilla toda la información que hay en tu iPhone, iPod y iPad. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.